...Centenator. Muy buenas noches. Y además, más centenator que nunca, esta semana está usted en el programa de los Intocables. Sí, sí. Porque estuvo muy duro con nuestros pobres compañeros. Hombre, vamos a ver. Muy duro. Yo, yo, hay cosas por las que ya no paso. Básicamente por dos. Primero, no acepto que delante de mí mienta más la gente al pueblo español y engaña al pueblo español. Y segundo, que una persona que por razones básicamente políticas, porque pertenece a un partido determinado, intente justificar lo injustificable. Y sobre todo, entre en mi terreno, que es la energía, es el petróleo, es el gas, es la electricidad, y pretenda decir que las cosas no son como yo las digo. Y claro, mira, eso no estoy dispuesto a pasarlo, pero sobre todo lo primero, yo ya no estoy dispuesto a que se siga engañando a este pueblo al que le han robado la democracia, le han robado el futuro, y bueno, y nos han robado un crecimiento en estos últimos 40 años, que nos ha llevado de ser la octava potencia económica del mundo a ser la dieciséisava, que nos ha llevado, como repito, una y otra vez, a tener la misma renta per cápita que tenía Irlanda en el año 75, que eran 12.000 dólares, ahora tenemos más, naturalmente, 26.000 o 27.000, pero es que Irlanda tiene setenta y tantos mil. Es decir, a pasar de crecer el siete y medio por ciento anual acumulativo durante los veinte años que precedieron al año 75, y haber crecido al uno y medio por ciento muy por debajo de nuestro potencial. ¿Debido a qué? Debido a que al Estado autonómico y a que este país se lo han repartido una oligarquía, una casta política parasitaria que ha colocado y enchufado a millones de personas. Y una casta económica también, y una casta empresarial. No, no, claro, no, no, eso es peor todavía, porque, si quieres, esos son poderes paralelos que se han repartido el país, como ya lo expliqué aquí. Y mira, por eso no estoy dispuesto a pasar. Pues, eh...